Bueno, ya estamos aquí. La quinta semana de arqueología sigue en León, aquí en la Universidad Meridiano. El arqueólogo Luis Humberto Carlin, que nos ofreció y no pudimos evitar desperdiciar la gran oportunidad de platicar con Gaby Cepeda, la arqueóloga de Cañada de la Virgen, una estrella de la arqueología en México. Gaby, muchísimas gracias por estar aquí. Te robamos unos minutitos antes de que empiece la conferencia, que es a las 2 de la tarde, por cierto. A las 2 de la tarde, sí. Quienes se interesen en la plática de la que ahorita nos va a adelantar algo, Gaby, aquí en la Universidad Meridiano, en la Martínica, muy cerca, a las 2 de la tarde, y será esta charla. Pues, bienvenida. Pues, muchísimas gracias por la invitación y, pues, por supuesto, agradezco, sobre todo aquí a Humberto, que este impulso que le da a la arqueología, que, bueno, pues, a no ser por él y esta asociación civil que maneja, pues, que está impulsando que jóvenes, niños y adultos, pues, se acerquen, ¿no?, a conocer su patrimonio arqueológico. Y, pues, en esta quinta, en especial, aborda la bioarqueología, que, bueno, son temas novedosos, son temas que están en la mesa de discusión con numerosos arqueólogos. Y Cañada la Virgen ha avanzado mucho también en el sentido de, pues, pasar muestras para ADN, Genoma Humano en Hueso Antiguo, que es un proyecto que tenemos con el Simvestat, con el Angevio, con Carla Sandoval. Ahí es, si empiezas a vincular a otras disciplinas, ¿verdad? Pues, mira, Cañada la Virgen siempre fue interdisciplinario. Desde que se planteó, que me tocó a mí la coordinación, planteamos como cuatro ejes fundamentales, que es arqueología y restauración, interdisciplina, estudios interdisciplinarios, incorporación de comunidad y habilitación pública, ¿no? Entonces, dentro de lo que ha sido la interdisciplina, pues, sí, no hemos quitado el dedo del renglón, seguimos buscando, ahorita estamos con ADN, estamos buscando a través de bioarqueología estroncio, estroncio en dientes, que, bueno, nos va a permitir saber de dónde viene el jerarca y la niña guerrero, que son estos entierros tan controversiales por la fecha que tienen, ¿no? Cañada la Virgen va... ¿Es la que llaman la princesa roja o cómo le llaman? No. ¿Ya no? No, en algún momento pensábamos que el jerarca era mujer. Correcto. Pero eso sí ya hace mucho que supimos que no, que es hombre, y entonces, bueno, se le entierró 13 y cariñosamente se le puso el jerarca, ¿no? El jerarca, no. El jerarca es un personaje que fechó 770 años antes de Cristo. ¿Qué te digo con esto? Que tanto la niña guerrero como el jerarca tienen mil años, más de mil años muertos como bultos, como ancestros, antes de ser trasladados a Cañada de la Virgen. Y la primera etapa de Cañada de la Virgen, que va de 540 a 680, son ellos dos, esta parte del linaje, fundadores del linaje, los que son venerados. Entonces, transcurre alguna circunstancia política de movimiento interno que los desacraliza y los entierra. Entonces, entierran al jerarca en la cúspide del basamento piramidal y lo entierran con un perro. Tenemos la fecha del perro y el perro nos está datando 790 después de Cristo, que es más o menos cuando arranca la tercera etapa constructiva. Pero lo entierran con toda su ofrenda, con el perro. ¿Esto podría traer enseñanzas fundamentales para el tema mesoamericano? Sí, y controversiales, en el sentido de por qué tenemos mil años de antigüedad, que además está... ¿De dónde venían? De dónde venían, sí, de dónde venían. O si ya estaban, fueron cazados recolectores o están en esta etapa de tránsito hacia la agricultura. O quiénes fueron tan importantes personajes que tuvieron este culto y en Cañada de la Virgen. Vinculado, por supuesto, a toda esta observación del cielo que hemos visto, que no es gratuito, que tuvieron que observar por miles de años para poder situar Cañada de la Virgen en esta réplica, no sólo del calendario agrícola, sino de eventos celestes de largo alcance. Un tema muy importante que creo que es bueno que quede claro ante el auditorio. Un sitio arqueológico como Cañada de la Virgen, ya incluso abierto al público, sigue siendo un lugar de investigación. Así es. O sea, lo que el público puede ver es una parte, lo que ustedes ya, no sé, datado, corroborado, o hecho alguna hipótesis. Pero ahí quedan mil cosas por investigar, misterios, libros abiertos, etc. Sí, hay muchas líneas de investigación, incluso el otro entierro, que es la niña Guerrero, el entierro 5, tiene ausencia de cadera, no hay cadera en la niña, es una niña de alrededor de entre 9 y 7 años de edad, que pensamos incluso que pudo haber sido una ciguateteo, es decir, una mujer muerta en su primer parto. Y ahí va a ser muy importante el ADN. ¿Por qué Guerrero? ¿Por qué niña Guerrero? Guerrero porque en el pensamiento mesoamericano, cuando la mujer moría en parto, es un acto guerrero. O sea, el acto de parir es un acto de guerra, es un acto de dolor, es un acto en donde la vida y la muerte están jugando. Entonces, si fallecías en tu primer parto, en ese momento te convertías en una ciguateteo y es una mujer que acompañaba al sol del ceniz al ocaso. ¿Y en qué cultura? En todas. ¿En todas? En todas. Es un concepto mesoamericano. Es decir, ya no es solo azteca o maya o olmeca. Es completamente mesoamericano. Y también, retomando la antigüedad de los dos bultos funerarios, más allá de que a través de la bioarqueología podamos saber de dónde vienen, qué comieron. A través del sarro en dientes ya se está pudiendo saber también qué tipo de comida se tenía. Y esos ya son asuntos... ¿Qué agua bebían, por ejemplo? ¿Qué agua bebían, por ejemplo? Y eso, con estroncio, se está ya sabiendo de dónde vienen, ¿no? Hay, por ejemplo, en la Niña Guerrero una cierta inclinación a dieta en marisco, ¿no? Que nos lo observa un poco beta, sí. Por ahí es posible que vengan del occidente de México, ¿no? Por las fechas, ¿no? Estas fechas de 700, 800 años antes de Cristo nos está vinculando un poco a esta otra tradición, ¿no? Bueno, y una cuestión que te iba a preguntar. En esta materia estamos en pañales, ¿no? O sea, conocemos de una fecha hacia la conquista. Pero hacia atrás se va apenas profundizando en la investigación. Sí, bueno, salvo que en estos últimos 10 años, con la apertura de zonas arqueológicas, que se ha cuidado muchísimo, pues estos ejes, ¿no? Este eje también de la investigación. Carlos Castañeda, nuestro... Carlos Castañeda, que ahora... No sé si ande en el Mictlán o ande en el Tlalocan, ¿no? En el Tlalocan o en el Omeyocan. Pues también él decía, bueno, es que es por primera vez que podemos obtener fechas de carbón 14. Caña de la Virgen tiene 27 fechas de carbón 14. Tenemos nitrógeno en hueso, tenemos aminoácido en hueso. Es decir, ha abierto esta posibilidad de que lo que no sabíamos, pues estábamos conociéndolo ahora, ¿no? Entonces... Y antes tenías que recurrir a laboratorios en el extranjero, a especialistas. Hoy México ya está más fortalecido en esta interdisciplinariedad. Sí, por una parte sí. Por otra, bueno, nosotros sí usamos ambos laboratorios, tanto los mexicanos como los extranjeros. Mandamos a Beta, laboratorios Beta, pero ya por México siempre ha tenido laboratorios de... La dirección de laboratorios de Lina siempre ha tenido donde fechar carbón 14. Pero bueno, son muchos proyectos, muchas muestras. Y en este caso, pues sí tuvimos presupuesto para poder fechar. Pero pues ahí la UNAM tiene ya tanto para estroncio en dientes, la ENA también ya tiene laboratorios. ¿Es que los dos en la Consimvestado de Irapuato? Ahorita sí, ADN, ADN. Y además es una propuesta no solamente de llegar a saber establecer parentesco entre el linaje gobernante, o sea, entre los entierros que tenemos los 19, sino que esto va más allá, ¿no? Carla, lo que quiere es ya establecer el genoma humano otomangue, ¿no? Porque lo que está pasando aquí es que estas lenguas, estas lenguas que se hablaban por acá son otomanguianas y hay una división de lenguas y más o menos hacia el 700 años antes de Cristo, ciertas lenguas otomanguianas se quedan acá y otras migran a Oaxaca. Y con Oaxaca, sobre todo para las etapas tempranas de Monte Albán, pues tenemos una iconografía que nos permite compararnos, ¿no? Y también tenemos formas de contar el tiempo muy similares a la etapa 1 de Monte Albán. Y lo que quiero decir es que lingüísticamente somos primos hermanos. ¿De los guajetenses? De Monte Albán. De Monte Albán, Monte Albán 1, a la etapa de Monte Albán 1, sí. ¿Y la relación entre los sitios arqueológicos de Guanajuato son muy distintos en fechas? Plazuelas, el Teñada o Campo, ¿cómo se llama? El Cóporo. El Cóporo es un poquito más temprano, incluso hacia el Clásico, por ejemplo. O sea, este Bajío, bueno, Jotense, era también en la época, no sé, prehispánica es no decir nada, porque hay muchas épocas, pero era una región súper habitada, fértil, cruzada, un cruce de caminos. Es un cruce de caminos, es un cruce de culturas, es plurietnico, pluricultural, plurilingüístico, ¿no? Ya lo vimos, frontera geográfica. En realidad tenemos las lenguas más tempranas, que son las otomanguianas, aquí presentes. Tendremos el Náhuatl, más tardío. Tenemos el Purépecha, también en la parte sur. Entonces, por supuesto, son pueblos que son multietnicos, ¿no? Y por otro lado, en fechas, pues vamos muy al parejo, estamos casi todos en el epiclásico, que estaríamos a la caída de Teotihuacán, sobre 500 a 900, ¿no? Y también todos estamos muy seguros de que hacia 1050 están abandonando, ¿no? Ahí sí, también es un parte de agua, se abandona todo el Bajío y todas estas regiones, por estos cambios climáticos, por estas recomposiciones políticas, por supuesto, ¿no? Pero ya lo que estamos viendo es que antes se pensaba que era como del centro hacia esta región, el poblamiento, y no. Entonces, al revés, y siempre han estado aquí. Y hay también estas cuestiones de nomadismo y ciudades, o sea, cultura clásica y bárbaros. Claro, también, pero además ya hay también estas fronteras, pues son realmente frágiles. Se puede decir que hay una convivencia entre cazados recolectores y agricultores, y Cañada de la Virgen lo está marcando, o sea, no solo hay un calendario para el ciclo agrario, hay un calendario para el ciclo de recolecta. Ahí están midiendo tanto el sol como la luna, y ambos como calendarios, ¿no? Ahorita en el sitio, en Cañada de la Virgen, los visitantes pueden tener un acercamiento a todo esto, ¿toda esta información está disponible? Bueno, mira, no tenemos un museo todavía, pero hay una primera sala que los aproxima. Y bueno, el proyecto de orientadores de comunidad, que es el que está prosperando, pues los acompañan, pero también tenemos el proyecto de... que estamos trabajando intensamente con los guías de turistas en San Miguel de Allende para que conozcan toda esta información. Tenemos ya, no sé, aproximadamente 270 horas que les estamos dando a los guías, y entonces, bueno, esto cada vez hace muchísimo más rico el discurso que puede llevarse el visitante. ¿La asistencia sigue en ascenso? Sí, sí, Cañada de la Virgen, sí, la visita la gente. En realidad es un lugar que incluso con todo y lo difícil que puede hacer, llegar, la gente lo disfruta, regresan verdaderamente contentos. Que no es tan complicado, ¿no? No tanto, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, pues vas con un grupo, no puedes subir tu carro, ¿no? Una pregunta que me inquieta. Las cuestiones presupuestales, ¿están obstaculizándolos? ¿Están haciendo que esto sea más lento? Digo, sé que no dejan ustedes de trabajar, pero se les requiere dinero para investigar, y para todo ese tipo de cosas, carbono 14, etcétera, deben costar mucho. Por supuesto, mira, yo en realidad dejé la coordinación en el 2014, entonces no sé exactamente cómo están los presupuestos, pero en efecto hay un, a través del Fideicomiso, hay un presupuesto básico para la operación de Cañada de la Virgen y la operación del Centro de Atención al Visitante. La última vez que yo coordiné, pues más o menos andaba sobre 800 mil al año. Pero para investigar específicamente. No hay todavía. Eso es un problema. Eso hay que volverlo como a ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, ya logramos que sean sostenibles, ¿no? Que la taquilla permita esto, este básico, y ahora hay que empezar a fortalecer, a seguir fortaleciendo la investigación. Lo que hemos estado haciendo, Carla y yo, es concursar proyectos específicos con... Carla es la investigadora de CIMESTO. Exactamente. Con Cositec. Carla, ¿qué, perdón? Sandoval. Hay que invitarla un día. Sí, por supuesto. Ayer estuvo en la conferencia. Maravilloso, sí. Estuvo interesantísimo. Sí. No lo dijiste. Y hay que... O sea, nosotros no dejamos de los canales que tenemos los investigadores, ¿no? Entonces, que 150 mil acá, que 300 mil acá. Pero, pues, por ejemplo, ADN, ya realmente lo que va a hacer Carla sí va a costar 5 millones de pesos, ¿no? Claro. Si ya no son proyectos menos costosos, ¿no? Y Estroncio, pues, también va a tener su costo. Habrá que empezar a buscar alternativas. Pero, pues, sí. No porque se abre al público debe de dejarse la investigación fuera, ¿no? Y sin apoyo. Y de esto es lo que vas a platicar en un rato más ampliamente, más detalladamente. Sí, así es. Así es. Pondremos algunas imágenes de la niña Guerrero, todas las hipótesis que tenemos. Y de todos los entierros que tenemos, bueno, la parte de antropología física, la parte forense. Sabemos cómo eran, sabemos que comían. No sabemos cómo se llamaban, ¿no? Pero hemos ido avanzando mucho en tratar de hablar con los huesos y tratar un poco más de acercarnos a realmente quiénes eran esos componentes, ¿no? Son unas arqueológicas que duraron años ahí sin explorar. Sí, y sin saber que tenemos esa riqueza, ¿no? Impresionante. ¿Y no es poco tiempo? ¿Por qué tienes 20 años trabajando en Cañada? ¿Poco más o menos? No, bueno, Cañada, Virgen, yo llegué en el 2002 a retomar el proyecto, ¿sí? Que lamentablemente se cerró, ¿no? Previamente. Están todos los acervos de información de Luis Felipe Nieto, que antes se dio. Y, bueno, muchos otros acervos de investigadores que trabajaron, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, pues hemos sido puntales, ¿no? Aquí en Guanajuato. Y, bueno, aunque yo estuve muchos años en Nayarit, pues siempre mi corazón estaba acá, ¿no? Mi tesis fue sobre, mi tesis de la cienciatura fue sobre Guanajuato. Y siempre creí que intentar explicar Guanajuato había que salirse un poco para regresar y después entenderlo, ¿no? Por estos brazos comunicantes. Pues sí, porque en realidad todo pasó por Guanajuato. Sí, sí. Todo pasó. Hasta lo pidieron usar en la propaganda oficial, pero le tenían que apoyar un poco con recursos para la investigación. Así es, sí. Gabi, muchísimas gracias. Te agradezco tanto. La plática empieza en unos minutos, ya casi son las dos de la tarde. Sí, los esperamos. Aquí en la Universidad Meridiano, sobre Caña de la Virgen. ¿Y le has llamado a la charla? Se llama Bioarqueología en Caña de la Virgen. Bioarqueología en Caña de la Virgen. Los dejamos ir, porque ya va a haber gente esperando. Humberto, muchísimas gracias. No, a ti. Mañana concluye la semana. Mañana, igual, si quieres que venga el investigador. Él viene de la Universidad de San Luis también. Abrimos un espacio. Con mucho gusto. Claro que sí. Aquí estamos atrás. Perfecto, ya quedamos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. A ustedes, de veras. Gracias. Una pausa.